La Biblioteca Departamental Jorge Garcés ya tiene un rinconcito para los más pequeños. Se trata de la Bebeteca, un espacio para vincular a los bebés en edad de 0 a 3 años y a los padres con la literatura. Un lugar adecuado para desarrollar y estimular los hábitos de la lectura. Si el niño no sabe leer porque está muy pequeño, tiene en la Biblioteca Departamental un espacio donde lo puede estimular, acercarlo al libro, al juego, a los colores, texturas. La idea es que ya ahorita somos totalmente incluyentes con los de 0 hasta que mientras haya vida puedan ir las personas a la Biblioteca Departamental a entretenerse. La Bebeteca es una forma de estimular en la niñez su desarrollo afectivo e intelectual y de propiciar comunicación entre adultos y niños, articulando el arte y la literatura. Nosotros en este momento tenemos unos gimnasios infantiles, tenemos unas pelotas para la simulación, tenemos rompecabezas, juegos didácticos, pero que más que contamos con una colección infantil que nos ha llegado desde el Ministerio de Cultura. Los padres de familia destacaron que la Bebeteca es un espacio diferenciado diferenciado de motivación e iniciación de sus hijos para desarrollar y estimular los futuros hábitos de lectores. Me parece muy importante este espacio y le agradezco a la Gobernación del Valle que haya sido tenido en cuenta para nuestros niños, para nosotros, para podernos divertir y lo más importante es que emprende a la lectura para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!